¿Cómo lo dice el título? ¿Cuáles son los mejores capítulos que fueron animados de Shingeki no Kyojin? Comencemos en orden desde la primera temporada y el magistral trabajo que ha hecho WIT Studio a lo largo de los años. Ahora en 2023 se cumplen 10 años de la primera emisión del anime en 2013. Por lo que para conmemorar el gran trabajo que se ha hecho, vamos a recordar cuáles son los mejores capítulos de Attack on Taita. Acompáñame. Acompáñame. Episodio 21. Golpe aplastante. Nos encontramos frente a uno de los momentos más impactantes de la historia del anime. La muerte del escuadrón Levi, de Petra, Oro, Gunther y Ert, nos llevó las emociones a un nuevo nivel de tensión. El enfrentamiento en el bosque de los árboles gigantes ha tomado una interpretación un poco más profunda con el avance de la historia. Sin embargo, el soundtrack, la animación, los diálogos, toda la emoción creada por Hajime y Sayama en el volumen 7 se transmite de manera perfecta. Es uno de esos momentos que marcan un antes y un después para el espectador. La intensidad de la acción va de la mano con la intensidad de las emociones que se despliegan en pantalla. Llegando a una crudeza que contemporáneamente nos encanta ver en la televisión, esta pieza se coloca entre las mejores conseguidas de todos los tiempos. Creo que nunca nada se ha comparado con la primera vez de ver este episodio. La titán hembra nos enseña tres tipos diferentes de combate, humanos contra titanes que terminan siendo derrotados por ella. Posteriormente, al ver esto e intentando vengar al escuadrón de Levi, Eren nos enseña el combate titán contra titán, algo que no habíamos visto en ocasiones anteriores, ya que no habían aparecido titanes inteligentes. Como ya habíamos mencionado, un elemento muy importante es que la acción va acompañada de unas intensas emociones. En un inicio, podemos sentir toda la rabia del titán de ataque al enfrentarse a Annie Leonhard después de la muerte de todo el equipo, con quien ya nos habíamos familiarizado. Esta batalla realmente pone al espectador únicamente desde la perspectiva del protagonista, uno lo apoya genuinamente. Es por eso que el giro final de la batalla se siente tan agridulce, y a su vez, es un presagio de los eventos futuros de la historia misma. La derrota de Eren nos dará paso al siguiente concepto de los enfrentamientos. Hasta este punto, Annie había derrotado a los humanos, que era el escuadrón de Levi, y a otro titán, que era Eren. Pero ahora, toca la tercera fase. La caída del titán a manos de los humanos, a manos del poder Ackerman de Mikasa. Un despliegue extraordinario de animación. Este episodio 21 es una auténtica joya por todas las fases por las que pasa, y por todo el despliegue de ideas que nos enseña. Mikasa está cercana a derrotar a Annie. Sin embargo, es debido al endurecimiento y también a lo peligrosa que es que Levi tiene que intervenir, lo cual nos regalará el siguiente enfrentamiento intenso. El episodio 22 está marcado por el asalto de ambos Ackerman hacia la titán femenina. Por lo que así se corona lo que yo considero uno de los capítulos más importantes y también mejor ejecutados no solo del anime, sino de cualquier elemento audiovisual. En la segunda temporada nos encontramos con el episodio 32, golpea, arroja, somete. El episodio anterior nos había dejado un choque intenso de emociones con la revelación de la identidad del titán colosal y blindado. Uno de los primeros elementos sorpresa que nos interesó a todos en la trama de Shingeki. Es por eso que siempre hay una gran diferencia entre verlo la primera vez y después fijarse en todos los detalles ocultos del mangaka. En cuestión de técnica, Hajime Isayama nos presenta un despliegue perfecto de técnicas de artes marciales mixtas, que ha maravillado a los profesionales de esa práctica. La batalla de Eren contra Reiner al borde de la muralla es una de las batallas más originales que se han ejecutado en el anime. Por el elemento que te he dicho de las artes marciales mixtas, es que es una batalla completamente original en su tipo, al presentar el estilo realista en la técnica, estilo de combate y finalmente victoria o derrota. A pesar de tener fantasía dentro de su mundo, Attack on Titan nos presenta un combate enteramente realista, en el que la fuerza, técnica y sabiduría de utilizar el cuerpo humano es lo que cuenta. Así como la emoción conseguida por la trama misma con la identidad de Reiner y Bertolt como titanes cambiantes, lo coloca en ese puesto especial. Además de la tortura de sufrir una semana o un mes, si estabas leyendo el manga, de saber qué pasó realmente después de que Bertolt se lanzase de la muralla. La tercera temporada es quizás como su opening uno de los productos más infladorados dentro de la trama de Shingeki, pero tiene los capítulos mejores animados. Acá cambiamos el concepto, los titanes se van un poco a un lado y entramos a la parte política que muchos llaman, que tiene como objetivo principal presentarnos el conflicto humanos contra humanos, cambiando totalmente el enfoque, como ya dijimos, al apartar a los titanes y crear otro tipo de tensión. Esto también cambia por completo la dinámica en los enfrentamientos y batallas. Ahora ya no tendremos técnicas de artes marciales mixtas. A mi gusto, el episodio 39, titulado Dolor, por animación y por la propuesta visual, en la cual nos asemejamos a los westerns o películas del viejo oeste. Los elementos visuales, el arte y la interpretación de elementos como el alcohol, que nos darán pistas de lo que ocurrirá más adelante en la historia, me parece que crean una experiencia más completa. Tanto el contenido del manga brilla como la ejecución hecha por Wit, desplegando totalmente sus mejores talentos para este episodio. En verdad, se extrañan mucho las manos que dieron vida a todo el material que estás viendo en pantalla, que nos enseñaban este arte inigualable y que hemos extrañado con mapa. No es por hablar mal de la otra empresa, Wit tuvo más tiempo para planear ciertos detalles. Y no por ello hay que dejar de reconocérselo. Siendo este uno de esos capítulos inolvidables, que también marcan un antes y un después al momento de hablar de anime y cómo hacerlo, Wit Studio dejó una vara difícil de alcanzar. El potente mensaje del autor es desplegado con una acción disfrutable. Hay que matar a tus semejantes, a otros humanos. Una idea que me encanta decir en mi canal es que adaptar es aportar, pues Wit aportó una escena original derivada del capítulo 39 y del enfrentamiento de Levi contra su tío Kenny, entregándonos un segundo asalto que no está en el manga y que es completamente original. La animación y la batalla de Kenny contra Levi nos deja un sabor agridulce en esta cueva de los reis, reemplazando a aquella ciudad. Levi logra hacerle una herida mortal a su tío, pero es en esos detalles en donde la producción de Wit más brillaba. Un dato adicional para despedir el video es que el décimo episodio de la tercera temporada, titulado Amigos, en el cual se nos cuenta la historia de fondo de Kenny Ackerman, fue seleccionado por Isayama como su favorito y tiene muchas similitudes con lo ocurrido entre Zeke y Levi, sobre todo con cómo Kenny termina encontrándose a Uri Reis, para seguir sus órdenes. Esto tiene muchos elementos de la trama, ocultos claramente, como lo sería el lazo Ackerman, el cual relaciona a uno de estos derivados del poder de los titanes con cierta obediencia con respecto a los aldeanos que posean un titán cambiante. Sobre todo el titán fundador y cómo estará conectado a Eren y Mikasa. Por lo que, si quieres hasta cierto punto darle un ojo más interpretativo, te recomendaría ver este pedazo de obra maestra. Quizás la acción no sea lo que más resalte, pero por algo fue seleccionado por Isayama como su favorito, y es que si ya leíste el último capítulo, el 139, encontrarás ciertas similitudes visuales con lo que será el final de la obra. Hasta acá llega mi primer video hablando de los mejores capítulos de Shingeki. Déjame en la caja de comentarios cuáles son los que tú consideras de esta forma. Seguiremos haciendo estas recompilaciones, pero considerando otras cosas. No coman las ansias. Suscríbete y Shinzo Bo Sasageyo. Recuerda seguirme en mis redes sociales. Chau.